Carlos Cabezas no seguirá de rojo el curso que viene. El jugador terminaba contrato y el club ya le ha comunicado que no cuenta con él para el futuro. El base de 35 años ha defendido los colores de la UCAN dos temporadas. Dos años en los que con algún altibajo que otro en general ha dado un buen rendimiento. Campeón del mundo y de todo, Cabezas nos ha regalado durante estos meses canastas imposibles que han ganado partidos y han forzado prórrogas como esta frente al Real Madrid. Profesional hasta el último día, Carlos Cabezas se marcha pero dejando al club en competición europea. Al igual que toda la plantilla de la temporada pasada, el jugador Marbelli pertenece ya a la historia de UCAN Murcia Club Baloncesto.